Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los resentidos, fumamos pito y nos quita el vino. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El desplazado, somos una sola no. bienvenidos a pensando argentina bueno esta noche tenemos también una invitada de lujo como solemos tener todos los martes en este caso vamos a tener a dora barrancos para los que no la conocen ella es socióloga historiadora investigadora pero una ferviente luchadora del feminismo ha visto cambiar la sociedad ha luchado ha estudiado y ha defendido justamente el movimiento feminista y hoy tiene mucho para entregar lo invitamos a que reflexionemos junto a dora barrancos pensando argentina bueno decíamos tenemos el gusto de estar conversando ni más ni menos que con dora barrancos en el día de hoy no justamente es un placer tenerte aquí dora aquí en tucumán visitándonos y bueno nosotros arrancamos la dinámica del programa preguntando a nuestros invitados qué es lo que sienten o cómo piensan o cómo ven hoy argentina cómo veo argentina estamos en una encrucijada no creo que haya un concepto que indique mejor ese orden de percatancia de sensibilidad de sentimientos que tenemos frente a una tan dolorosa situación en la que hay tantísima gente más allá del lado de la pobreza no en la indigencia y solamente ese dato el crecimiento exponencial de la pobreza debería ser el indicador de la situación asiaga en la que estamos pero bueno hay otras condiciones igualmente graves tenemos toda la no sólo la impresión hay datos que corroboran bien la indefección en que se encuentran en general por ejemplo los establecimientos educativos no se cumplieron por ejemplo metas elementales de más unidades educativas que pudieran acoger a las obligaciones que tiene el estado con los niños de 45 y más días en fin y desde luego como ustedes pueden imaginar a mí me preocupa muchísimo la inexistencia de políticas de estados preventivas contra las formas todas las formas de violencia contra las mujeres contra las otredades no creo que ese es un default grave del estado en general yo suelo decir que hemos avanzado mucho en materia punitiva pero no hay políticas activas congruentes sistemáticas que eviten la propagación del flagelo entonces digo la situación es grave por donde se la mire y qué crees o sea si sucede el cambio de gobierno cómo podemos salir adelante o sea si va a ser algo a corto mediano plazo yo creo que en el cortísimo plazo tengo digamos más que sospechas unas buenas conjeturas dado la digamos el espíritu de esta de este frente en el que han convergido obviamente no sólo todos los causas del peronismo sino que este a mí me gusta decir que es un big frente no entonces yo creo que hay un compromiso mayor de en primerísimo lugar en el cortísimo ahí en días atajar la situación gramática de la pobreza hay que hacer algo inmediato hay que dar de comer a la gente yo diría mediano plazo si hay que fijar algunas políticas claras en términos de vivienda es una desde luego insisto en la cuestión elemental muy ligada al combate a la pobreza que es lo que se ha estado anunciando estos días felizmente como como encender la economía y iniciarla la correa del trabajo no de la actividad económica en argentina y esto a ver empieza a faltar el trabajo hay poco dinero hay muchas de muchos despedidos crees que la mujer es la que más sufre en este caso las mujeres son las que más sufren en situaciones de estos planes de ajuste yo creo que acá en verdad para los actores principales de la gobernanza hubo un plan desaforado de negocios aquí ha habido algo que alguna vez sabremos con mayor prudencia y sobre todo en detalle hay algo de una judicia sería una codiciosa estela de digamos de una oportunidad casi indigesta de acumulación para algunos grupos ha aumentado más el desempleo de las mujeres que de los varones aún porque en estas condiciones de digamos de desempleo masivo masculino hay una imperiosa necesidad de que muchísimas mujeres en la familia que tenían una actividad relativamente se saben que económicamente es inactividad a la madre casa que es una productora notable sin la sin cuya producción no podría sostenerse la producción económica del mercado pero bueno la situación es grave para las mujeres sobre todo los sectores populares que son están muy afectadas y porque además tienen que ir al mercado a como de en condiciones que evidentemente son mucho más vilipendiosas que la de los varones en fin aumentan las violencias cuando los varones están tan tocados no en esas subjetividades en las que si no se produce no suena resuena fuerte no el sentido de la masculinidad impregnada patriarcalmente etcétera obviamente esa falta de resueño significa repercute también repercute gravemente porque se desajustan no se trastocan las subjetividades y entonces suelen aparecer suelen aparecer suelen aparecer signos relacionales violentos Dora brevemente para contarles a los que nos están viendo como nace esa Dora en la lucha feminista a esa Dora no nació feminista claro yo me recuerdo niña lo he dicho muchas veces así con los sentidos de justicia básica no de esa ustedes pueden imaginar a alguien que siente que está siempre llamada a poner la nota de equidad me revelaban muchísimo las injusticias desde niña ¿no? y también me revelaban en la adolescencia por ejemplo los síntomas discriminatorios y muchas veces las conductas efectivas discriminatorias pero bueno fue en el exilio ¿no? yo era militante activa social en los años 60 y 70 tenía una clara militancia política obviamente como toda mi generación le corresponden esas urgencias por las grandes transformaciones sociales en nuestro país pero no vislumbraba sino oteaba pero no oteaba pero no estaba en la impregnación de los sentidos feministas de digamos de las grandes modificaciones sociales y bueno fue en el exilio ¿no? ¿Y cómo es que estás viendo ahora este movimiento feminista que se está dando y que está avanzando cada vez con más fuerza ¿no? estoy muy conmovida lo he dicho muchas veces a mí me emociona muchísimo como se ha transformado muy tempranamente la subjetividad de las jóvenes sub 20 y que en alguna medida están retando a sus madres a sus abuelas están retándolas tal vez porque si hay una querida figura Luciana Péquer que llamó la revolución de las hijas ya seguimos estamos conversando con Dora Barranco es un lujo realmente que nos estamos dando ¿sí? le pedimos que no se muevan pero también le pedimos que escuchen que o como piensan Argentina otros iguales que ustedes soy Marco Valenzuela soy docente ejerzo la educación hace 9 años mi nombre es Miguel Sánchez tengo 48 años soy docente particular y empleado de comercio bueno sin duda que hay dos puntos que me llaman mucho la atención que me preocupan en el presente muy actual y tiene que ver con la economía fundamentalmente con la economía nuestros sueldos devaluados la plata no alcanza es uno de los principales interrogantes que tienen los argentinos que como veo a mi país lo veo en una situación extrema complicada difícil hay mucha gente que la está pasando muy mal muy mal y muy pocos que se han quedado con todo durante estos últimos años una Argentina donde los salarios y el trabajo vuelvan a ser el eje donde los salarios le ganen a la inflación y no la inflación a los salarios donde todos los argentinos y los jóvenes sobre todo tengan oportunidades de nuevo y hay otro punto que también me llama mucho la atención que preocupa a toda la sociedad y tiene que ver con la inseguridad con la ola de violencia generalizada eso son me parece los dos temas que nos preocupa que nos atañan a todos los argentinos porque hay que favorecer también al norte hay que favorecer al sur hay que generar puestos de trabajo porque si no todo migra a Buenos Aires es un momento crítico pero creo que pueden venir momentos mejores creo que tenemos que utilizar bien los recursos que tenemos que hacer bien las cosas no volver a cometer errores que se han cometido en el pasado para salir adelante bueno simplemente es articular articular la producción articular lo que debemos hacer y en un eje de gran producción donde se articule creo que necesitamos hacer mejor las cosas, utilizar mejor los recursos pensar en un país para muchos años en adelante de forma comprometida donde todos hagamos las cosas como corresponden donde todos respetemos a los demás y donde el prójimo, el otro sea alguien que va a ayudarnos a salir adelante no de forma disgregada sino tenemos que unirnos todos para salir adelante por un lado es difícil el momento económico que estamos llevando adelante del cual queremos salir de lo más rápido posible y la injusticia, las leyes que no nos amparan en esta ola de inseguridad que azota a toda la Argentina ¿Qué va a pasar en cuatro años? se va a ir reconstituyendo de a poco la destrucción del tejido o del tejido industrial o de la producción no es una cosa que se recupere de la noche a la mañana al principio va a costar, vamos a trabajar las emergencias, lo urgente, sin duda y vamos a ir reactivando de a poco creo que hemos venido muy desunidos hasta acá y es la única forma, una de las últimas oportunidades que tenemos de salir adelante siempre que hemos tocado fondo hemos salido adelante y creo que este es el momento de salir adelante es el rumbo que la Argentina se solidifique, que se consolide a nivel mundial que vuelvan las fuentes laborales, hay mucha gente que la está pasando muy mal así que imagina una Argentina fortalecida con un nuevo rumbo fundamentalmente eso, ojalá esto se lleve a cabo entonces la transformación es dejar de que ganen los bancos de que ganen las financieras, de que ganen los grupos que se han dedicado a la energía y a distribuir la energía en la Argentina y que empiecen a ganar los que producen y a generar y los que generan trabajo por supuesto y sin duda ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos hablando con Dora Barrancos volvemos a este segundo bloque y seguimos disfrutando de esta charla Dora, a ver, fuiste testiga privilegiada de una parte muy rica de la historia argentina desde muy pequeña, sin participar activamente pero me imagino que escuchaste lo que era el primer voto femenino de nuestro país y a partir de allí, bueno, esta Argentina que parecía que crecía que maduraba desde la democracia, lamentablemente no lo hizo tuvo muchas ideas y vueltas, te costó el exilio mucho tiempo se recuperó la democracia y cuando todos pensamos en el 83 que la democracia recuperada nos iba a enseñar a levantar vuelo definitivamente de manera constante esto no se dio si se puede hacer una comparación en estas distintas épocas que te marque lo que vos veías en aquella mujer de los 50 entusiasta porque podía votar y ya era un derecho muy grande a esta última mujer de los 2000 que ahora está peleando por el ni una menos y bueno, se ha puesto de pie justamente por la igualdad, ¿no? hay diferencias muy marcadas aunque el contexto todavía es muy duro hay modificaciones societales, culturales importantes sin duda pero bueno, la marca patriarcal es muy decisiva todavía hay una cantera muy formidable es muy extraordinario el cambio que han sufrido las mujeres en la sociedad comparativamente las mujeres hemos cambiado más que los varones pensemos en los rituales de los años 50 por ejemplo, un ritual muy elemental las mujeres no iban solas al baño y yo, ¿no? había que ir acompañado era una situación, ¿cómo diré? un ritual social, por ejemplo ir acompañada a un lugar en donde no sé qué marca escatológica severa quien sabe amenazaba moralmente a las mujeres esto, indico esto como una nota muy, muy elemental ¿Esto era muy latinoamericano o...? Es muy latinoamericano es muy latinoamericano pero Buenos Aires que era una ciudad tan moderna con tanto, yo diría, con tanta ínfula de modernidad todavía seguía siendo una ciudad patéticamente digamos, a pesar de que en los 50 teníamos una figura tan formidable en la escena política como a Eva Perón, ¿no? y sus... y la ruptura que produce Evita entonces, hay ahí unos inicios, unos comienzos tal vez, de... digamos, de... en fin, del estereotipo algunos comienzos, pero las mujeres de hoy comparadas con las de 60, 70 años atrás son notablemente otras, ¿no? primero, los desempeños el área de los desempeños que han crecido notablemente en oportunidades nuevas, más complejas a pesar de que, insistimos siempre lamentablemente, sigue habiendo una perdurabilidad de algunas actividades consagradas para mujeres y otras actividades consagradas para varones lo que es una pátina muy vieja pero, de todos modos, hay que considerar que hoy tenemos mujeres pilotas de avión tenemos mujeres que son... en fin, que se desempeñan en algunos talleres en áreas más complejas tenemos ingenieras civiles antes era muy difícil hoy es muy difícil también para una ingeniera civil encontrar un lugar interesante en el mercado pero hay ingenieras civiles hay mucha profesionalidad en áreas notablemente nuevas como por ejemplo la biología molecular bueno, en la vida científica y académica la presencia de mujeres ya es una, yo diría una nota muy, muy confirmadora de lo que vengo diciendo en el CONICET hay más de 53% de mujeres inimaginable tal vez 60 años atrás entonces, en actividades algunas digamos que significan en todas pero en algunas significan todavía cierta rareza en fin ha habido cambios muy, muy importantes aunque, evidentemente todavía no ha podido transformarse totalmente la inequivalencia la inequidad la segregación la segregación y los diferenciales de salarios pero, ¿se podría decir que el hombre quizás está acompañando ahora un poco más en esta, en este digamos en estos cambios, ¿no? si, los varones se están acompañando y no puedo dejar de sería injusto de mi parte no mencionar que hay varones que efectivamente tienen un compromiso mayor ¿no? con el cambio yo diría un 20% de los varones tiene un compromiso muy activo y en alguna medida hasta se dicen feministas feministas decimos muy simpáticamente eh además siempre ha habido a lo largo de digamos de la saga feminista siempre ha habido varones feministas ¿no? es decir siempre diré ha habido acompañar y que han comprendido desde un primer momento que han comprendido la la injusticia de ese diferencial ¿no? de todas maneras yo creo que hay un gran conjunto hoy de varones que está todavía muy azorado ¿eh? que está en grado de asombro y no saben muy bien qué hacer entonces tenemos que animarlos fuertemente a que destruyan ese ese interior ¿eh? patriarcal que siempre insistiría perdón insisto en decir que es un es una tenaza el patriarcado también para los varones ¿no? ¿y qué se le dice a ese a ver a ese 80% de hombres que le tienen miedo al feminismo? mi mayor acicate es piénsense ¿eh? de manera más condigna con la humanidad piénsense de otra manera ¿no? piénsense en una situación en una situación de abdicación de todos los beneficios las jerarquías de los privilegios que han tenido aún aún de aquellos varones que no son privilegiados pero que replican el molde patriarcal como si hubieran sido muy privilegiados entonces sí el privilegio es la idea de patrimonialidad de los cuerpos femeninos debe y en eso consiste ¿no? la la saga patriarcal de Fon ¿no? una construcción acerca del destino meramente intermediario de la mujer la mujer está en una situación de caución ¿no? ha sido inventada para el varón entonces en ese punto se torna un objeto y además esa cuestión creo gravísima acerca de el índice de patrimonialidad del cuerpo femenino que tiene esclav en la construcción patriarcal invitamos a abdicar abdicar de esas dolorosas circunstancias irracionales violentas y es además un mensaje que sé que muchísimos varones están aceptando con respecto al tema de la ley Micaela ¿cómo ves que están trabajando en el país y en las provincias? ¿no? mi impresión es que todavía no estamos en estándares digamos en estándares interesantes de aplicación de la ley ¿no? hay ha habido algunos esfuerzos hay esfuerzos no tengo dudas de que hay inclusive aún que no haya ley en alguna jurisdicción provinciales está habiendo un acatamiento a la ley y de todos modos yo creo que bueno es una ley muy importante muy importante que refiere desde luego el Instituto Nacional de las Mujeres es la unidad que es el órgano de aplicación estaba tratando de ver cuáles eran las últimas estadísticas porque se obliga el Instituto a presentar sobre todo anualmente todos los datos concernientes a la aplicación de la ley en el país y bueno desde luego todavía hay una yo digo hay balbuceos en algunas instituciones para la aplicación de la ley pero lo que está viendo me parece más interesante es que las congéneres en cada organismo son las que están presionando fuertemente ¿no? en algún momento te escuché hablar de que había que trabajar sobre las dimensiones para para justamente conseguir la equidad ¿cuáles son las dimensiones? todas las dimensiones ¿no? pero hay dimensiones que son muy fundamentales y comienzo por dos una es el área de cuidados efectivamente es imposible que se siga pidiendo a los cuerpos femeninos la enorme enorme desborde de tareas de cuidados sobre todo porque estamos frente a una circunstancia inédita en la humanidad y es la como se ha como alcanzamos más años nuestra expectativa de vida está aumentando cada diez años notablemente entonces imaginemos imaginemos no cuidando por ahí hasta seis generaciones entonces el estado tiene que hacer políticas de cuidados y esto es lo que me parece que se viene con fuerza esta dimensión es una dimensión extraordinaria una dimensión cuyo valor total si si ponemos en valor todas las tareas reproductivas domésticas y de cuidados estamos en el orden de tal vez de 25% del producto bruto entonces este es un aspecto central y la otra gran dimensión es la del mercado laboral el mercado laboral es digamos todos los lugares del mercado laboral absolutamente todos son áreas donde se infringen los derechos de las mujeres porque hay diferencias salariales serias las masas salariales sumadas de las agentes femeninas en un lugar son diferentes son menores que las masas salariales que corresponden a los varones incluidas las universidades están en en esa misma circunstancia la cuestión de la movilidad horizontal que es siempre dificultosa pero la más dificultosa es la movilidad horizontal dora muchísimas gracias por el tiempo a ustedes muchas gracias nos vamos nos vamos se nos fue volando se nos fue volando fue un gusto realmente pero se nos fue volando si invitamos justamente a bueno a todos los que nos vienen siguiendo en nuestros programas a que sigan también el material extra que subimos en las redes sociales y también a que nos envíen su opinión sobre lo que piensan de la argentina como la viven y que argentina que es la que es la que quieren para los próximos años será hasta la próxima semana para que tengan todos buenas noches gracias gracias y alguien que bendiga esta venosa comunión de los que pensamos parecido somos los menos nunca fuimos los primeros no matamos ni morimos por ganar más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio solo haber dejado algo por el camino andado que pasó por el camino andado que pasó y no 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 CC por Antarctica Films Argentina